¡Feliz noche! ¡Feliz noche! Llegamos al 31 de julio, fin de mes, fin de mes. Como siempre, bienvenidos a Caiga Quien Caiga a través, en vivo, a través de Caiga Quien Caiga TV y en Diferido, por supuesto, también estamos en Factores de Poder. Gervis Medina y quien te habla, Ángel Monagas. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Gervis Medina. Bueno, bendecida noche para todos quienes nos ven, nos escuchan. Estamos en Caiga Quien Caiga, Ángel Monaga, Gervis Medina, a través de nuestro canal de YouTube, Caiga Quien Caiga TV y a través de Factores de Poder. Gracias a Patricia por el coleo, por la colaboración. Bueno, Ángel, un día muy agitado. De verdad que cada 20 minutos, media hora, el teléfono recibía un mensaje distinto. Detuvieron a tal, se llevaron a tal, asesinaron a alguien, Nicolás fue al TCJ, Juan Pablo Guanipa haciendo lo propio, que etcétera, etcétera. De verdad que el centimetraje de hoy está bien alto. Pensé que se iban a calmar las cosas, pero nada de nada, Ángel Monagas. Fíjate que es necesario. Nosotros siempre tenemos un papel como un poco difícil, ¿no? Algunos amigos cuesta, algunos seguidores, porque hay un radicalismo metido en la gente también. Y la gente a veces no entiende que nosotros tenemos que conservar las indéresis, la imparcialidad hasta donde sea posible y tratar de ser lo más justos, que no es fácil ante lo que ocurre. Y lo digo porque en esta guerra que libra al pueblo venezolano, que es la verdadera víctima, Herbis, le meten mentiras, lo tengo que decir así, caiga quien caiga, ambos sectores, uno más y otro menos. Han aparecido cantidad de videos viejos de parte del chavismo, pero también de parte de la oposición. Han aparecido obras de teatro muertos que no son muertos, pero si hay abuso de las fuerzas del orden, si hay abuso, pero también hay abusos de los vivos que utilizan estos procesos para malandrear, saquear, aprovecharse, dañar a los inocentes y hasta hay chavistas que se infiltran en las manifestaciones de la oposición para cometer fechorías y justificar así la acción de los cuerpos represivos. Pero hay otras cosas, por ejemplo, yo tengo por ahí un video de de gente que ha dicho que Cuba está metida, los que trajeron fuerzas del orden, las avispas negras. Yo no he visto hasta ahora lo he escuchado, me lo han señalado. Yo sí creo que Cuba maneja la sala situacional del gobierno intelectualmente, operativamente lo dirige. Pero fíjate que la señora, yo quiero que vean esto porque voy a decir otras cosas que son odiosas. Aquí hay un video, mira, déjame ver si es este que tengo acá. Perdóname, vamos a ver. ¿Ustedes son venezolanos? No, cubanos. Permiso, señores cubanos, porque venezolanos no son. Fíjate, ese señor que le habló no es cubano, por lo menos por el acento. Yo no puedo concluir que es cubano. Es como una, le hizo a la señora, como una mamadera de gallo, como una burla. Es como si me pasan por un lado y me dicen tú eres gringo, tú eres gringo, no, yo soy al revés. O sea, que yo sea gringo y me diga tú eres venezolano. Sí, o sea, es como una, o sea, eso no es prueba. Eso no es prueba de que está metido Cuba con sus cuerpos de inteligencia. Pero entonces empiezan los los tuiteros, los laboratorios de ambos sectores, de ambos sectores, a decir, estás vendido, eso no es así y tú no ves esto y tú no ves aquello y de los dos lados, de los dos lados. Entonces el venezolano Gervis Medina está ante dos teatros y yo de verdad quisiera que a veces hubiera seriedad en eso. Está pasando lo que tú y yo dijimos. Las actas, vamos a mostrar las actas. Hoy dijo Nicolás Maduro que iba a mostrar las actas. Vamos a corroborar actas. Cuál es verdad, cuál es mentira y allí tiene que ir la oposición y mostrar sus actas. Entonces fíjate, empieza por ahí, vi una declaración de Delsa. Están amenazando a los testigos para que firmen acta chispa. Entonces, carajo, ponme la más fácil. Entonces, entonces ahora van a decir que los testigos se vendieron y firmaron las actas. Entonces, si si la oposición no controla a sus testigos, eso es falta de liderazgo, de planificación, de presencia. Por eso es que yo he dicho que los líderes no hacen nada y lo ratifico al lado de María Corina o del mundo no pueden ver que se desplace y mismito se paran al lado levantando las manos. No, chico, hay que atender a los testigos. Hay que atender a los testigos para que no pase eso que están denunciando, porque mañana cuando salgan los testigos a decir una cosa, entonces van a decir no dijeron eso porque los amenazaron. Entonces, ponme la más fácil. Entonces uno ve a los líderes nacionales en Caracas comiendo tranquilamente al lado. Ayer vimos a Henry Ramos al otro al lado de María Corina y pareciera yo leo las cosas y pareciera que no se prepararon para esta pelea. Nosotros antes que dijimos, Gervin Medina y yo bastantes que dijimos que no era una pelea de votos, que no era una pelea de votos. Y hay otra mentira que están diciendo, pero voy a dejar hablar. Pero no todo es así, Ángel, no. O sea, hay líderes que están haciendo lo propio, Ángel. Sí, es verdad, también están como que largando el pellejo. Te voy a mostrar. Vamos a ver, aquí estoy en la cuenta de X de Edmundo González. Me voy a meter en el link que él y María Corina Machado nos distribuyeron para revisar cómo están las cosas. Tendencias, resultados tendenciales, consultas de acta. Bueno, aquí estoy. Primero, no soy un robot. No soy un robot. Los taxis, donde hay taxis, que hay uno, que hay otro, que hay otro, que hay otro. Listo, los taxis, verificado. Ok, ahora coloco un mensaje de la identidad. Consultar. Estamos consultando, vamos a ver qué dicen. ¿Qué? Bueno, vamos a ver. Bueno, este, como te dije. Muy tranquilo. Y entonces están amenazando a los testigos, los están coaccionando, pero él está encarado. Lo que pasa, lo que pasa es que vos sois un mentiroso y la tenés agarrado con Guanipa. El caballero, como líder político, está haciendo lo propio, está largando el pellejo a través del teclado, viendo las tendencias, viendo el WhatsApp. Esa es su función. O sea, para eso le pagan Ángel. O sea, no sea cínico tampoco. Deja que el hombre haga su trabajo. Ah, que está un restaurante. Bueno, cada quien lucha desde su sitio. Y por qué no, Ángel? ¿Por qué no? Y el problema es que el problema es que aspiran a ser líderes, porque si él no aspirara a ser gobernador o a ser X, está bien, pues está cumpliendo su papel. Pero el problema es que así como él hay otros muy forondos, muy tranquilos. Ahí metieron preso al alcalde de la Unilla. Yo me imagino que todos deben estar en el helicoide ya recibiendo al tipo, asistiendo al tipo. Pienso yo, pienso yo y amenazan a otros alcaldes. Citaron al alcalde de Cabimas a Caracas. O sea, y entonces son las es lo que digo, no? Entonces el chavismo. Es muy bueno para lo malo y muy malo para lo bueno. El chavismo está cumpliendo su papel y esto es en un café viendo las actas que metió Zúmate en la página web. Vamos a ver si aparecen los resultados mesa por mesa. Y eso es lo que hay que hacer. Si yo soy oposición en 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 la mesa, o sea, en esa mesa que se armó en esa plataforma, digo no, vamos a corroborar las actas, las del gobierno y las de nosotros. La oposición sostiene que ganó y yo le creo a la oposición porque me ha mostrado las actas. Maduro dice que va a mostrar las actas, pero no las ha mostrado. Entonces, bueno, señor Maduro, vamos a reunirnos y corroboramos acta por acta. Ya va. Pará. Ajá. Eso de mostrar las actas, eso es una gran mentira. Primero, Nicolás Maduro no es el rector del CNE. Él no tiene las actas en su casa. Quien las debe publicar es el CNE y ya se le venció el lapso. La ley dice que dentro de las 48 a 72 horas debe ser publicado las actas, deben ser publicados los resultados y hasta el día de hoy no lo ha hecho. Lo que sí hizo fue lo siguiente. Obsérvalo. He venido y acudido ante esta sala electoral para introducir como jefe de Estado, presidente de la República, un recurso contencioso electoral en base a la Constitución, a la ley orgánica de procesos electorales, a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, para que esta sala electoral se aboque de inmediato a revisar todo el proceso electoral, todo el evento electoral y pida al Consejo Nacional Electoral todos los elementos de prueba del ataque cibernético. Pida todas las actas, revise todo el proceso, convoque a todos los candidatos presidenciales, a todos los partidos políticos. Y le puedo decir que el gran polo patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela, quien también represento, está listo para consignar ante esta sala las originales de las verdaderas actas, mesa por mesa, cuando sea requerido. Y dejo entonces en mano de la sala electoral la resolución constitucional y el triunfo de la paz, porque por la vía constitucional triunfa la paz. Te voy a explicar. Paso a paso, esto es larguito. El presidente está ejerciendo funciones que no le competen. O sea, él es presidente en funciones y presidente electo en el supuesto de que ya el CNE lo proclamó. Si hay irregularidades, es el órgano administrativo, es decir, el CNE es el que debe dirimir la controversia. Nicolás Maduro interpuso en el día de hoy un recurso contencioso electoral con acción de amparo por ante la sastrería jurídica del TSJ, que ya sabemos cuál es, en el que pide, fíjate esto, aclarar todo lo que haya que aclarar sobre las comicios del domingo. Ese es el nivel de demanda. Tuviste la carpeta, ¿no? Vieron la carpeta. Mira, para interponer un recurso contencioso electoral, son legajos. Cada legajo consta de 250 páginas. 250 páginas. Y en esa carpetica, si habrán tres hojas, es mucho. A mí me llegó copia del nivel de la demanda, que consta de tres hojas, y dice, en el nivel de demanda solicitan el petito, con base a la ley de amparo, pidió, primero, aclarar los resultados del CNE. Segundo, pidió que le certifiquen los resultados del CNE. Y pide que certifique que el CNE dijo que ellos poseen el 100% de las actas de la lista por presentar. O sea, cuando yo vi eso esta tarde, yo tuve que llamar a mis profesores de Derecho Constitucional y decirles, señores, ustedes perdieron el tiempo. De verdad, porque se tragaron la luz. El presidente de la República no puede pedir un amparo, porque la ley de amparo, a quien ampara, es a los ciudadanos del Estado y de sus funcionarios, a través de elecciones del derecho individual. Cito, por eso que yo le llamo una barra basada jurídica, por eso le pregunto, ¿qué es esa vaina? En primera instancia, ¿qué es lo que buscan? Certificar el fraude electoral. Eso es lo que quieren, que un órgano no competente diga, sí, eso está bien, sin tener las pruebas en los manos, porque las pruebas... Pero ya va, aclárale a la gente que el recurso de amparo, fundamentalmente, es para reparar, vamos a decirlo así, una situación jurídica infringida. Correcto. ¿Me entiendes? Sí, en el caso del presidente no debe ser. Pero es que ¿cuál es la situación lesiva hacia el presidente de la república si ya lo nombraron presidente? Ese es el primer punto. Ah, sí, ahí no hay amparo. Tú te tienes que hacer la pregunta del supuesto de hecho y el supuesto de derecho. El supuesto de hecho es que él dice que le certifiquen las actas, o sea, ¿cuál es la lesión jurídica infringida allí? ¿Cuál es la perturbación? ¿Cuál es la amenaza en el derecho a la libertad personal sobre él como presidente de la república? No existe. Eso es una basada jurídica. Ahora, lo que he analizado, que el objetivo de todo esto es resolver todas las controversias que susciten por leyes o actos de los derechos que él supuestamente dice, es decir, para legitimarlo, como que para darle un guacho, un cuero de chivo, que digan sí, 100% de las actas. Miren, el otro objetivo es que al dirimir una controversia de este nivel, si admite la sala, la sala electoral y es un amparo, se va a abocar, es la sala constitucional, y en eso se va a demorar tiempo. ¿Y qué va a pasar en ese tiempo? Nunca la electoral, nunca la electoral. No es la competente. ¿Qué va a pasar allí? Bueno, fácil, se va a paralizar todas las actas, no la van a poder mostrar, porque el tribunal las va a pedir en original que se las lleven, y al tenerla en el expediente, hay secretos sumariales, es decir, nadie, solamente las partes son los que pueden ver. Y el otro objetivo es citar a los ocho candidatos presidenciales, incluyendo Edmundo, al tribunal, porque en el nivel de la demanda, es todo una maroma de cosas. Colocan hasta un delito penal en un recurso contencioso electoral con amparo, por supuestamente la operación cibernética o el saboteo cibernético que ocurrió. Es todo un pasticho de mentiras que tiene ese nivel de demanda. En verdad que yo quedé sorprendido. Me da pena, yo te lo dije una vez, me da pena ser abogado. Yo renuncié a ser abogado en el año 2017, cuando era su procurador. Renuncié a la administración pública y al ejercicio de la justicia porque los tribunales no son competentes, no son leales a la justicia, como lo dice el 254. Son leales al Estado, al gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, es decir, es decir, el TCJ, aunque sea TCJ, aunque sea Tribunal Supremo, se equivoca. Claro. No todo lo del TCJ es legal. No toda sentencia es legal. Fíjate que yo me recuerdo una vez en el en el Tribunal Tercero Civil de Maracaibo interpusieron un divorcio, un divorcio y el juez lo declaró parcialmente con lugar. Yo dije como eso, es de la barriga para arriba, estás divorciado o de la barriga para abajo. No se entiende, o sea, los jueces no están al nivel, a la altura para sacar sentencias que sean una belleza, un libro, todo un acto político, porque toda sentencia es un acto político, es axiología política pura. Estos tribunales, estos jueces, lo único que hacen es ordenen entendido. No toda sentencia es legal en Venezuela desde hace mucho tiempo. Ayer lo dijo, ayer lo dijeron Diosdado y Jorge, le dieron instrucciones ayer Diosdado y Jorge, como lo mostramos en el video de ayer, le dieron instrucciones al TCJ, porque en el TCJ, quien no sea rojo, rojito, linista, marxista, chavista y fundamentalmente chavista, no puede ser magistrado. Todos los magistrados han sido militantes del PSV o partidos afines, todo. Allí comienza un TCJ que es un parapeto. Bueno, yo creo que ni parapeto. No existe un TCJ, no es tribunal supremo. La justicia en Venezuela está en manos de un partido. Este es el modelo, porque hoy Maduro hablaba del fascismo. Yo quisiera que Maduro revisara bien el concepto de fascismo. No hay nada más fascista que el PCV, estalinista, porque el estalinismo también fue fascismo, porque era el dominio de una ideología en todos los sectores, por Dios. Ellos creen que solamente era Hitler. No, Hitler no se les olvide, era partido nacional socialista. No, y que el nazismo nace de Benito Mussolini. Él es el que crea el nazismo. Así es, así es. Claro. Y el nazismo es una vaina loca. El Estado está por encima de toda vaina. El Estado es una empresa. El Estado es Dios. Eso es el fascismo. Son ellos mismos. Entonces ellos llaman fascista a la derecha. De paso, en Venezuela no existe la derecha. Mira los firmas que crean. No hay un partido de derecha, pero además por aquí hay una señora que ya todos los días participa, que nos dice Edmundo ganó. Yo no estoy, nosotros no estamos dudando que Edmundo ganó. Pero el problema que en el derecho hay que probarlo. La verdad procesal no siempre es la verdad verdadera. No basta con que usted lo sepa. Y esto lo advertimos nosotros antes de las elecciones. Dejaron, por eso es que vuelvo a insistir, nuestra oposición falló. Y me dice, concha, pero no te cansas de echarle broma a la oposición. Coño, porque tenemos 25 años cometiendo el mismo error. No sabían que esto iba a pasar. Dejaron solos a la mayoría de los testigos. No, no, no. Los abandonaron. No, ellos no saben nada porque no tienen un cuarto de guerra y no se imaginan los escenarios. Ese es el problema. No, no desarrollan hipótesis para ver cuáles son las soluciones y cuáles son las conclusiones al problema. ¿Qué deberían hacer en este momento? Buscar a todos los testigos, encerrarlos, protegerlos, asistirlos. Desde sale Delsa, es que los están amenazando. Coño, claro que los van a amenazar, chica. Por Dios, tú eres boba o te haces o será que el botox no te deja pensar. Claro que los van a amenazar. Ese alcalde que pusieron preso y se llevaron a alcebín, al al helicoide. Ese lo van a poner a decir lo que es y lo que no es. Al que agarran, al que agarran, le dan un golpe para que hable y diez para que se calle. Porque si a mí me agarran y me meten en una vaina de ese y me caen a palo, yo digo lo que es y lo que no es. Y en cualquier idioma. Esto es así. Entonces, no sé, no, o sea, ustedes no sabían que esto iba a pasar. Ustedes creían, o sea, yo no puedo creer que sean tan estúpidos. Ah, María Corina y Edmundo creían, sí, perdieron y pam, 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 él ganó Edmundo. Ustedes creyeron esa película. Por Dios, eso nunca estuvo planteado. Porque estos tipos se juegan la vida. Mira, hoy dijo tu amigo Elon Musk, poca gente sabe que tú eres amigo de Elon Musk. Dijo. Perdón, Trump, tú eres amigo de Trump. Dijo que le subieran la 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 recompensa por Maduro a 100 millones de dólares, no a 15 a 100. Mira, si la ponen a 100, le decía Trump al presidente Joe Biden, si la suben a 100 millones. Bueno, ahí sí es verdad que Maduro tendrá que meterse. Ahí tendrá que irse a Marte para que no lo hagan algo. Tendrá que irse a Marte con Elon Musk para que no lo agarre. Es así. Estos tipos se están jugando la vida. No es cualquier cosa. Entonces el liderazgo falló por mala planificación, por la comodidad de estar en los. Yo dije cuando salió la gente a la calle, eso no se debió permitir. Cuántas veces cuando sale la gente a la calle no es primera vez. Pasa lo que no tiene que pasar, porque entonces los chavistas se infiltran, los malandros se infiltran y pasa lo que pase. Y ahí están los 17 muertos. ¿Quién se hace responsable por los muertos? Y los presos. ¿Tú sabes cuántos presos hay? Pregúntame. ¿Quién se hace responsable? Ya hay un bufete, un bufete de abogados. Bueno, el foro penal, pero el foro penal también necesita recibir para para procesar cosas. Pero Ángel, pregúntame cuántos presos hay. ¿Cuántos presos hay? Llegaron a mil hoy. Mil. Y sabe lo que dijo Tarek William Saab, el supremo fiscal, hoy en el parte. Dijo que hay un solo fallecido y es un funcionario de la Guardia Nacional. Y lo que hay son ocho detenidos. No jodas. Mira lo mentirosos que son. La calidad de fiscal que tenemos. O sea, él es el fiscal, poder autónomo, recibe órdenes del Poder Ejecutivo. Pinta, pinta los números. Bueno, porque seguimos, vuelvo y repito, a la gente no le decimos la verdad. Y nosotros, en la oposición, digo nosotros porque yo siempre he creído que hay que salir de esta gente por otra gente. El problema es que parece que la otra gente no quiere, porque si no se planificaron, si no se prepararon, o sea, ellos no iban para una pelea fácil. Es la era la pelea, era la mamá de las batallas, la que iban a enfrentar y y el chavismo se preparó para eso. Y ahora usted lo ve, tienen tomada las las ciudades. Pareciera que porque no le podemos pedir a la gente que salga a seguirse inmolando y los dirigentes muy tranquilos. O sea, no hay aquí había que pensar como una guerra. Por eso es que usted ve, te quiero poner este video que lo que dice Maduro hoy. Déjame ver si esto fue lo que vamos a ver. Casi el 80 por ciento de los migrantes que aceptamos que regresaran en vuelos a Estados Unidos están en el ataque criminal, han sido capturados. En Nueva Esparta, por ejemplo, todos los que fueron capturados de los destrozos, todos vienen entrenados de Chile y Perú, centros entrenamiento en Chile y Perú y regresaron. No son de Nueva Esparta, son de Estados Orientales, de Sucre y Anzuategui, y regresaron al país hace 15 días con planes de qué atacar, dónde atacar, a quién amedrentar. Y plata. Bueno, ahí tiene que salir alguien, salir alguien a desmentir a este tipo. No, entonces sabe cuál es la musiquita de ahora. Mira, señores que ven este programa, no se moleste, revise, no sean tontos útiles. La OEA, faltaron unos votos para la OEA. Coño, la OEA no va a hacer nada. La OEA es un elefante blanco. ¿Saben lo que es la OEA? Un club de amigos. Un club de amigos para echarse palo y para salir a los bares, en las discotecas, en los estrictis, a ver mujeres. Eso es la OEA. La OEA no hace un coño. La OEA, ¿cómo va a ordenar la OEA una invasión militar? Es puro, eso es pura declaradera, nada más. Un mero saludo a la OEA. La OEA es un mero saludo a la bandera. Entonces le dicen a la gente por esos tres votos que faltaron. Faltó Brasil, faltó Colombia, faltó México. Entonces no iba a hacer nada. Miren, eso es mentira. ¿Saben lo que sí hay que hacer? Repito, insisto, señores del CNE, muestren las actas. ¿Cómo pudieron ustedes proclamar a Nicolás Maduro sin mostrar, sin revisar las actas? Señores de la mesa de la unidad, contrasten sus actas con las que dice tener el CNE y que ya tiene Nicolás. Vamos a ver esos resultados que están en la página web gruesa, ese súmate. Aparecen los resultados por mesa, porque entonces venimos de show en show, show del gobierno y show de la oposición. Y entonces la verdad, lo que menos se está discutiendo aquí es la verdad. Vamos a poner los pies en la tierra, mis queridos amigos. Mira, vamos a hacer serio el TCJ. Claro que se equivoca el TCJ, pero, pero, pero pregunto. Estamos reconociendo al TCJ, lo hemos reconocido. Sí, María Corina fue para ya introducir el recurso contra su inhabilitación ilegal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esa es la vía para resolver estos problemas. Ya están anunciadas más detenciones. Van a detener a varios alcaldes. Hay hasta gobernadores en la lista. ¿Qué va a pasar? Entonces, algunos dicen, ¿de qué nos sirve tener un gobernador o un alcalde? Realmente la gente prefiere entonces, o sea, vamos a perder todo. Yo pregunto, pregunto, vamos a perder todo, entregar todo porque no ganamos las presidenciales, pero es que realmente nos preparamos para ganar las presidenciales. Hay unidad. Yo pregunto todavía, aunque parezca mentira, yo sé que se arrechan algunos cuando yo lo digo. Todavía hay problemas de unidad. Todavía hay un sector conspirando contra otro. Hay gente, les voy a decir esto. Hay gente cercana a María Corina y Edmundo que zapea a otros porque son sus enemigos y le da información al enemigo a cambio de su protección. Y eso lo sabe el gobierno. Eso lo saben los chavistas y se aprovechan de esa situación. Entonces, no estamos siendo serios y no estamos siendo serios con el pueblo. En el año 2019, yo me encontraba en Colombia y fui a un foro esto que dio nuestro magnánimo presidente Juan Guaidó, donde estaban discutiendo muchas cosas y me conseguí un colega, se llama Axel Kaiser, él es chileno, él es muy buen analista, filósofo y abogado, ¿no? Y nosotros llegamos a la conclusión hablando y después de eso salió una una entrevista que la única solución posible para rescatar Venezuela es a través de una coalición internacional armada con un quiebre institucional de las fuerzas armadas en adentro, aguas adentro. Si tú no haces el quiebre en lo interno que es las fuerzas armadas, tú no puedes enfrentarte contra ese monstruo porque fíjate lo que qué es lo que está haciendo la población desde el día lunes. Ha salido a la calle a manifestar, están en todo su derecho, pero rebelarse no pueden porque no reúnen los requisitos de rebelión, no tienen un comando estratégico, no tienen liderazgo, no tienen logística, no tienen entrenamiento y no tienen armas. Entonces la gente dice no vamos otra vez, otra vez, señores y no se recuerdan en 2017 329 presos y más de un centenar de personas muertas y no se logró nada y los políticos, yo no había un político muerto, ni herido, nada, ni sudar. Entonces dejan que la gente salga con la emocionalidad en negativo, en muchedumbre, con la pasión, con el cerebro rectil trabajando, que están en todo su derecho, pero dejan que los masacren. Nadie de la oposición representativa de estos liderazgos ha salido a decir, epa, preserven la paz, vamos a calmarnos porque están los delincuentes en la calle, de los de los uniformados y los que no son uniformados. No, no le importa, hombre, vimos a Juan Pablo Vanipa hoy un restaurante rompiéndose las rodillas, alargando el pellejo. Pero, pero así como Juan Pablo hay otros. Exacto, este es porque lo capturé, pero el que voy capturando lo voy subiendo para que vean cómo están largando el pellejo y vamos a caer mal otra vez tú y yo, pero es que no, no vimos, lo venimos diciendo desde hace años atrás. Esta tiranía no sale con votos. Esta tiranía sale es arriconándolo, negociando con ellos, quebrando la institucionalidad de la fuerza armada o de los bocos que queda ellos o como en la en el argot del béisbol, poner la pelota a rodar para que cometan errores. Si pide puro desbol y puro strike, compañero, no va, no va a ser que cometan errores. Se lo venimos diciendo. Hoy me llamaron varias personas. Héroe, ¿y ahora qué? Ahora qué? Lo mismo que he venido diciendo y escribiendo. Pasarán décadas, décadas. Escuchen bien, para salir de esta desgracia que habita en nuestro país, porque los hijos de la era acabarán con la era. Son ellos mismos que se van a destruir, pero nosotros tenemos que ayudarlos a que ellos mismos se enfrenten y se destruyan. Y una es negociando con las fuerzas armadas. Sin eso no hay salida de ninguna especie en Venezuela y dos millones de venezolanos se estiman salir desde allá hasta estos lares del sur. Herbie, esta película. Al amigo que se llama El cenizo. La hemos visto varias veces. La vimos en el referéndum del 2004 que se fue la luz y nunca hubo resultado. Después la vimos en el otro referéndum de la reelección que lo perdió Chávez y de una vez pidió el otro. La reforma. Lo vimos en la elección del 2012 con Chávez, en el 2013 con Capriles. La vimos en el 2015 con la Asamblea Nacional cuando se ganó y de una vez la ilegalizaron. La ilegalizaron. La vimos en el 2014 con las protestas, en el 2018, en 17 con las protestas, en el 18 que decidimos no ir igual que en el 2005. Se me pasó esa fecha que también decidimos no ir. Si por cierto hubiéramos ido al 2005, no hubieran elegido ese TSJ como lo eligieron. Ni el CNE. Ni el CNE, por cierto. La vimos en el 2018 donde decidimos no ir. La vimos en el 2019 con Guaidó. Guaidó tuvo todo, todo, todo. Pero él está ahorita aquí en Miami y lo llevan de algunos programas. Y mira, y tal. La Dolce Vita, el exilio de la Dolce Vita. No, 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 Ale, no. Está alargando la rodilla jugando tenis. Quédate tranquilo. No seas malo. Y lo vimos y pareciera en el 2021 apenas ganamos cuatro gobernaciones de, por cierto, gobernaciones que se quedaron solamente dos porque los otros, el de primero justicia y el de fuerza vecinal se fue con Maduro. Y los dos que decían que se iban a ir con Maduro no se fueron para que tú veas, ¿no? Entonces. Qué les quiero yo decir con esto? El problema, yo le agregaría lo que dijo Herbie, este gobierno o este sistema o esta anarquía, como le dé la gana a usted de decirlo, perdónenme la frase, no sale con votos, pero yo le agregaría no sale solo con votos. Es decir, el voto es importante, pero si no le ponemos el aditivo de la presión, si no hacemos los correctivos para establecer un contacto, una conexión con las Fuerzas Armadas, que es la Policía Constitucional. Ah, pero ya aquí muchos decían. La Fuerza Armada. Please, please remember that war. El señor, como se llama, el que dijo que era, que la Fuerza Armada ya estaba cuadrada. Papá, se me olvida el nombre. Magdaleno. John Magdaleno dijo, no, la Fuerza Armada y a mí había un amigo que me llamaba y me decía, mira, ya la Fuerza Armada está quebrada con, está anotada con, con María Corina. Yo decía, coño, qué bien. Y los motorizados y los colectivos, como dice Orlando Urdaneta, no chico, yo no creo. La Fuerza Armada me decían, la Fuerza Armada ya está cuadrada con, con María Corina. Y los colectivos me decían, no, ya todos los colectivos se fueron con María Corina. Mira eso. Y yo le decía, coño, vale, yo no creo, pero me decían, no, ya los colectivos están con María Corina. Y los policías están con María Corina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces no estaban. Y entonces, por eso es que decimos nosotros, con votos no solamente, tenemos que articular otras acciones, otros mecanismos de presión. El problema era en las mesas, que hubo gente que dijo, los testigos los dejamos solos. Y si usted es testigo. Saludos a mi ex alumno Marco Segarra. Esa buena pregunta. Aquí dice Marco Segarra, no, los opositores no tenemos chance, pero bueno, yo he escuchado a María Corina que ellos están abiertos al diálogo y cómo se negocia con una Fuerza Armada infiltrada. Bueno, es una buena pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros pensábamos una cosa y resultó otra, pero no era que los testigos los dejamos solos porque nada les iba a pasar. Usted es testigo y está en un centro de votación. Y usted se le para enfrente un colectivo armado hasta los dientes, ofreciéndole dinero. ¿Qué va a hacer usted? Le vamos a pedir a esa pobre mujer o a ese pobre hombre que arriesgue la vida mientras lo que después van a querer ser gobernadores, alcaldes, diputados, están muy forondos en los comandos de campaña. No, señores, no nos preparamos, no dimos la pelea como teníamos que darla. Esta oposición, insisto y arréchense conmigo, esta oposición hay que cambiarla. Admiro, respeto a María Corina, creo que ella ha hecho el mayor de los esfuerzos, pero una golondrina no hace verano. Si no cambiamos la oposición, estos chavistas van a seguir ganando batalla tras batalla. Ahora no van a hacer las elecciones en diciembre, como habíamos dicho nosotros, porque saben que salieron mal, saben que la gente no los quiere, pero eso no es suficiente. Saberlo no es suficiente. Lo como yo le decía a la señora que siempre participa aquí. Saludos a Florana Pacheco. Le decía si ganamos, pero hay que demostrarlo, hay que imponerlo. Si siguen creyendo ustedes que el inservible de la OEA, la OEA es un elefante blanco, de echarse palos y aguardientes, aquellos discursos y tal. Y así había otro organismo que desapareció. Herbie, yo no sé si tú te acuerdas el nombre que ya desapareció, que eran siete países o no. Miren al grupo de Lima, el grupo de Lima, que 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 Diosdado le decía el grupo de Agrima, el que hizo el grupo de Lima. Bueno, chicos, Guaidó lo recibió el congreso de pie, el congreso de los Estados Unidos. Y qué pasó? Pagaron unos militares y se empezaron con el dinero y ahora no aparece el dinero y por supuesto el golpe fracasó y a los pobres militares que dieron el golpe los dejaron solos. Ahí están presos en las mazmorras del Sevilla. Entonces usted cree que los militares, los guardias que se fueron una vez del Táchira, los dejaron solos. Entonces usted cree que eso no lo piensan los militares. Los militares no se están por aquí. Entonces, perdonen que yo les diga estas cosas o que se las digamos, pero hay que poner los pies en la tierra. Qué es lo que sale ahorita? Yo fíjense que a pesar de todo lo que he dicho, yo soy optimista en algo, vamos a llevar esas pruebas, vamos a seguir presionando Brasil y Colombia lo están pidiendo. Pero a quién se lo vamos a llevar? A quién? Ah, bueno, perdón. Hay que pedir que el CNE corrobore con sus actas y las nuestras. Es que no ha hecho ni la auditoría. Bueno, pero hay que en eso. En eso es que hay que montarse en eso con muchas más que las protestas, más que todo eso hay que por eso es que yo digo que los dirigentes tienen que salir a la calle y calmar a la gente, porque ahí lo que va a seguir habiendo son muertos y presos. Y eso es lo que quiere el chavismo. Es que no hay racionalidad. Ángel Monaga, quienes nos escuchan, quienes nos ven. El problema es que no está actuando la racionalidad porque nunca hubo un plan. Nunca hubo un libreto. Qué hacer en este momento? Qué hacer en este otro? Qué hacer en el momento de? Qué? Entonces la población que vuelvo y repito, están en todo su derecho, están arrechos, están molestos, están incómodos, están reaccionando con el cerebro rectil, es decir. Ira pura están actuando como un animal, como animales que somos. Es absolutamente normal que cuando te sientas defraudado, te ataque la ira, pero no hay quien agrupe ese sentimiento negativo y le diga. Vamos a bajarle dos y vamos a comenzar a hacer la cosa así. Vamos a quedarnos en la vigilia en el CNE. Vamos a quedarnos en la vigilia de ahí, aquí, allá. Aquí está el alimento. Aquí está para el teléfono. No lo hay. Los dejaron solo. Los venezolanos están solos. Los líderes políticos no los están acompañando, como vos decís. Están solos. Están haciendo cada quien lo que cree que debe hacer. Y eso no es así. Las guerras no se ganan con muchedumbre, se ganan con organización. Repito, lo que está diciendo doctor alumno no es que no es nuestra opinión, no, es la lógica de la ciencia política y de la batalla cultural la que nos hace entrar a nosotros en razón, analizar y decirle a ustedes lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo. Está ocurriendo sencillamente porque no hubo planificación, se confiaron que con el voto salía Maduro, él iba a entregar toma, sí, chao. Es más, enero no, de una vez estoy cansado, me voy. Ya se veían ministros, ya se veían ministros. Entonces, mire señores, el TCJ se equivoca, pero hay que demostrárselo. Busquen los videos de Diosdado, de Jorge Rodríguez, donde prácticamente están diciendo que ellos manejan los organismos. Claro, eso hay que llevarlo, hay que hay que pelearlo. Busquen las actas, que cotejen las actas, presionen al CNE. Esa es la pelea. Y segundo, impidan que la gente salga a protestas sin sentido porque van a ser masacrados. Eso es lo que quiere el chavismo, va a mandar a su gente a saquear, ya han comenzado algunos saqueos, a saquear para después decir ahí están las protestas, como no sé si este, déjenme ver si este es un video que vamos a ver, déjenme ver. Hola, saludos. El presidente Nicolás Maduro acaba de introducir ante el Tribunal Supremo de Justicia en su sala electoral un recurso contencioso electoral. Eligio Rojas, mi colega, amigo, Bueno, eso lo explicó Herbie, que es una barra basada jurídica. Sí, eso no tiene ningún sentido ni ninguna forma. Pero yo no sé dónde están los juristas de la unidad, que a veces juegan a ser políticos y bueno, yo no sé. Entonces ahora, miren, que ayer andaba que iban a invadir la 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 embajada de Argentina. Bueno, el precedente de Ecuador, cuando se dio el precedente de Ecuador, Herbie y yo dijimos que eso había que criticarlo. Porque se puede repetir. ¿Por qué? Porque eso creó un precedente, eso creó un ejemplo malo. Entonces la oposición no quiso decir nada. Y entonces hoy, fíjense, las palabras de Bukele, nos alegramos por las palabras de Bukele, pero resulta ser que Bukele ha violado miles de derechos humanos. Ah, pero dio seguridad en Salvador, pero como al costo de que cuando Marcos Pérez Jiménez había seguridad, pero había derechos humanos en China y seguridad, pero se respetan los derechos humanos. Entonces hoy hablamos de Bukele. Estados Unidos incluso ha criticado a Bukele. Entonces yo siento que están actuando sin orden y ahora cada quien salve ese quien pueda, porque la pregunta ahora Gervis Medina. Se va a reconocer o no se va a reconocer a Nicolás Maduro, el que no lo reconozca está quitado. El alcalde que no reconozca a Maduro deja de ser alcalde, el gobernador que no reconozca a Maduro deja de ser gobernador. Entonces tú le preguntas y ninguno te quiere responder qué va a ser Manuel Rosales, no te dicen. No, mira, eso todavía tal. Yo hablé con una dirigente de Manuel Rosales. No, porque tal, mira que tal. No, hay que hay que empezar a montar la pelea como es o es preferible tener. Pregunto yo. Mira, dice Yusberi Martínez. Hola, buenas noches. ¿Qué va a pasar ahora aquí en nuestro país, amigo? Mira, lo que va a pasar en el país es lo que está pasando. Lo vengo diciendo desde hace tiempo. Esto es para décadas, décadas. Lo único que queda es darte una palabra de aliento de San Juan Pablo II. Son tiempos de orar, llorar y reflexionar. Si no cambiamos las ideas, no cambia la sociedad. Si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a obtener resultados diferentes. Ese es el problema. Ese es el dilema del venezolano. Y necesitamos un exorcismo a toda Venezuela. De verdad, porque la que está habitando en Venezuela es precisamente por darle la espalda a Dios durante mucho tiempo. Yo lo dije desde el 2013. Yo como creyente. Tu vas a los templos y los templos están vacíos. Cada quien quiere con sus 10 mandamientos. Por cierto, les voy a recomendar, Ángel, ya para terminar, que nos queda un minuto. Mañana voy a escribir un artículo que voy a subir basado en un video de VisualPolitik, un grupo español que hace análisis serio y él tiene una visión muy parecida a nosotros. ¿Por qué el chavismo siempre se sale con la suya? Esa es la interrogante. Mira, Herbie, perdona, Herbie. Disculpe, perdona, para leer algunas participaciones. Terminan. Ah, bueno, voy con como dicen en Echori. ¿Cómo que falló si ellos deciden porque les da la gran gana? Por favor, busquen a quien busquen. Bueno, se actúa de buena fe con estos tipos. No vale actuarse de buena fe. ¿Qué crees, Ángel? Eres único. Dice Carlos Bufodine. El gobierno gana porque le da la gana, le gana. El gobierno gana porque le da la gana y porque dejamos que le dé la gana y porque nuestra oposición le da la gana que gane el gobierno. Si tú eres el único que sabía de eso. No, yo no. Y nosotros no estamos, no tenemos complejo de Adán. No somos los únicos. Muchos de ellos. Y lo hemos dicho. Bueno, jurista, perdón, acá se me fue. Perdón, se me fue aquí un mensaje. Bueno, Rincón CJ Paz. Ya se quitaron las caretas. La oposición que contrate a un ejército privado. Mira, yo no sé si esa será la solución que la oposición contrate un ejército privado. Yo creo que no es necesario eso. Creo que se puede resolver si hay realmente intención de resolver. Saludos a Milena Once, Má de Pirela. Oye, muchos mensajes. Tienes todos ya los de YouTube a Herbie. Sí, ya ya todos están listos. Envió saludos. Aquí se me quedaron. Aquí se me quedaron unos, pero no me. Lamentablemente no los pude rescatar de del. Hay problemas con el Instagram. Vamos a ver si los logro rescatar. Bueno, no, no los tengo. Bueno, señores. El TSJ se equivoca. Y si no lo hacemos entrar en razón, fíjense que en la prensa de hoy el presidente Maduro está afirmando que el país está en paz con un garrote atrás, digo yo, a pesar de los planes del imperialismo. Esa película. Usted la vio? Usted ha visto esa película? Esta es la versión a la N potencia y falta el atentado, no? Falta nuevamente el atentado. Ahorita viene un atentado en el camino. Sí, tal cual dice OEA no logra. Fíjense cómo manipulan OEA no logra los 18 votos para aprobar resolución sobre elecciones en Venezuela. Igualito. Si la aprobaba, eso era un mero saludo a la bandera y este tipo. La OEA, chicos, miren, la OEA hay que disolverla. Eso no sirve para nada. Eso no ayuda. Eso lo que hace es para mantener a un acuerdo de borrachos ahí. Más nada. Con excepciones, no hay gente brillante, pero que ahí no hace nada. Lula da Silva. Es necesario acabar con la injerencia en otros países, dice Lula. Fiscal anuncia más de mil detenidos desde el lunes tras los disturbios y los amigos del pitazo. Señala que más de 170 jóvenes detenidos en zona 7. Abogados y familiares reclaman justicia. Ahí también tienen que estar los dirigentes políticos reclamando por ello, por si acaso. Familiares y amigos claman justicia en sepelio de adolescente asesinado en el Zulia. Pobrecita esa madre. Ahí no hay. Bueno, para que ustedes vean cómo ocurren las cosas. Mientras todo esto pasa, la gente cree que aquí en Estados Unidos, yo se los tengo que decir, los países en del Bracho, la OEA es un club de amigos, así es, gente. Estados Unidos tiene muchos problemas, muchísimos problemas para meterse en el problema de Venezuela, donde hay una gran injerencia o responsabilidad de un liderazgo que no está a la altura de lo que la gente merece. No está a la altura y han pasado 25 años y volvemos a ver la misma película. Esto es una serie. ¿Cómo que llaman cuando una serie es varias veces? Esto es una saga. Una saga, una saga, una saga. Bueno, Ángel Monagas, creo que. Nos vamos, Gervis, nos vamos. Por el día de hoy fue suficiente. En verdad, señores, toda sentencia no siempre es legal. Las los tribunales también se equivocan y juegan duro. Recuerden que mientras exista oxígeno en los pulmones habrá vida y donde hay vida habrá oportunidad. Así que vayamos con fe y volvamos con alegría. Feliz noche. Feliz noche para todos. Feliz noche.